Floricanto presenta Por problemas políticos su familia fue desterrada. Cuando regresó a su tierra, en unión con varias amigas y en canuencia de su esposo, fundó una comunidad con base en la regla benedictina. Sin vestir hábito, sino como oblata, continuó sus obligaciones de familia y las alternaba con trabajo en pro de los necesitados en la llamada Casa de las Oblatas. Cuando enviudó, se dedicó por completo a la vida en comunidad. En 1437, el pontífice Eugenio IV aprobó el género de vida y la Casa de las Oblatas. Se le atestiguaron éxtasis y tuvo experiencias místicas. Su muerte acaeció en su tierra natal, donde se le dio el apelativo de romana. Por el mejoramiento religioso que propició en su país, fue canonizada por el Papa Paulo V en 1608.